¿Qué onda amigos? Como dice el título del video, carros seminuevos muy baratos, y digo muy baratos, bastante baratos. Pero todo esto pues es una estafa y casi les deposito para que me robaran todo mi dinero. Este es un nuevo método para estafar que usan en todos los países, no solo aquí en México. Esto también lo van a ver en Argentina, España, Chile, Colombia y más países. Ya sea que cambie la marca del carro, puede hacer que sea Toyota o alguna otra marca muy famosa de su país. Y es que no es tan nuevo este método, pero la gente que no sabe sigue depositando estos estafadores y como ven que la gente le sigue dando dinero, esto nunca va a acabar. Y es que las páginas son muy buenas. Yo cuando marqué hasta tienen conmutador. Por ejemplo en esta página que marqué pues me dicen Bienvenido a Volkswagen de México Semi Nuevos, a la planta de Volkswagen de México. Ahorita voy a marcar para que escuchen. También fui al banco a preguntar si existía la cuenta que me habían dado a mí para depositar. Que me dijeron que era Volkswagen de México SADCB en la cuenta de Scotia Bank. Y es que no sé cómo es que el gobierno no hace nada para investigar estas cuentas. Ya van muchas denuncias sobre estos robos y es que el gobierno no hace nada. Y también los bancos, cómo es que permiten a una persona que llegue y abra una cuenta a nombre de una compañía famosa. México, Toyota, Chevrolet o alguna otra empresa famosa. ¿Por qué no hace nada? ¿Será que ellos le dan una parte al banco o al gobierno para que sigan estafando? Y bueno así ya aquí en la página como pueden ver aquí arriba aparece un anuncio muy grande de 10% de descuento. Y esto normalmente pues las páginas no hacen esto. Y si lo hacen tal vez sea solamente por un mes. Yo marqué esta página a finales de noviembre cuando estaba esto del buen fin. Y me ofrecían un 10% de descuento solamente en ciertas fechas. Me decían que se iba a acabar que depositara ya. Y ahora miren ya pasó esta fecha y todavía sigue el 10% de descuento. Pero ya no dice buen fin solamente le modificaron esto. Así que por lo visto es un 10% para que tú te animes a depositarles ya. Otra cosa también que dice envío gratis a todo México. Ya aquí depende del país que ustedes sean. Pues les van a decir que en su país también es gratis el envío. Y es que ninguna empresa hace esto. ¿Cómo van a pagar ellos un envío gratis y a todo México? Por ejemplo esta empresa está en el centro del país y tú les marcas de las orillas del país. Que puede hacer que sea un recorrido de más de 10 horas para entregarte el carro. Pues no les va a convenir a ellos porque dice envío gratis. Tal vez si dijera envío gratis a la redonda en 100 kilómetros o 200. Pues a lo mejor ahí sí ya es más creíble. Bueno y aquí aparecen los números. Ahorita vamos a marcar para que se escuchen el conmutador. Y les voy a hacer unas preguntas a este vendedor. La imagen que vemos aquí pues se ve muy pirata. Se ve hasta pixeleada. No se ve de calidad. Y aquí pues planta Volkswagen de Puebla. Misión, visión. Y aquí tenemos una foto de la ensambladora. Vámonos aquí a donde dice Volkswagen seminuevos. Aquí vemos los precios exageradamente. Pero vamos a poner un Jetta de ejemplo. Por ejemplo este Jetta es 2019. Y por lo que veo es la versión más equipada. Y quieren 250 mil pesos. Cuando este carro debería de valer unos 350. Si es la versión más equipada. Pero vamos a buscar un Jetta para comparar. Aquí está el Jetta. Miren yo marqué la primera vez por este Jetta. 170 mil pesos 2018. Y ahora veo que ya subieron otro. Igual. Me imagino que es la misma versión. Pero solamente le cambian el precio. Yo marqué por este Jetta azul. Y marqué como les digo en noviembre. Ahorita voy a volver a marcar. Y les voy a preguntar sobre este mismo Jetta. Y él me dijo. Ahorita por el buen fin. Depósitame la mitad. Y te lo llevamos hasta tu casa. Pero solamente tienes una semana para depositar. Porque va a acabar el buen fin. Te mete en presión. Pues para que deposites. Después le digo a este señor. Mira sabes que. Lo voy a ir a ver personalmente. Y ya me dijo. Ah si está bien. Entonces por acá te esperamos. Todo esto fue por Whatsapp. Y ya después como a los 20 minutos. Me dice. Que crees. Acabamos de vender el carro. Así que ahorita voy a marcar. Y les voy a preguntar otra vez. Sobre este Jetta. O este Jetta negro. Ahorita les muestro toda la conversación de Whatsapp. Vamos a ver este Jetta. Que fue por el que pregunté. Miren es un Jetta 2.5 Sportline. Es el más equipado. 2018. Y pues no dice el kilometraje. Yo cuando marqué. Me dijo que tenía 30 mil kilómetros. Y 170 mil pesos. Estamos hablando. De que son alrededor. De 8 mil dólares. Aproximadamente. Vámonos aquí a Mercado Libre. Estoy en Mercado Libre. Le puse Jetta 2018 Sport. Es el mismo. Y vamos a buscar uno de. 30 mil kilómetros. Este tiene 46. 60. Aquí hay uno de 25. Casi los 30 mil que él me dijo. Miren está casi a 300 mil pesos mexicanos. Que es alrededor de 15 mil dólares. Si el dólar lo ponemos a 20 pesos. Ahorita el dólar está a 19. Vamos a redondearlo. A 300 mil pesos. 300 mil pesos. 2018. Es el mismo modelo. Con 25 mil kilómetros. Y aquí. El mismo Jetta. A casi la mitad de precio. 170 mil. Pero aparte. Pues tiene el 10% de descuento. No sé si ya esté aplicado aquí el 10% de descuento. Pero me parece que no. Entonces. Es casi la mitad de precio. Estamos hablando de que este Jetta azul. Está en 8 mil dólares. Y este Jetta. Está en 15 mil dólares. Ven la diferencia. Es la mitad de precio. Esto pues para que tú te emociones. Y quieras depositarle. Porque piensas que te lo van a ganar. Y bueno. Aquí ya estaba hablando con él. Él me dice que le mande estos documentos. Identificación oficial. Comprobante de domicilio. Teléfonos. Banco. A su correo. Y me manda un ejemplo. Después aquí le digo que mejor lo voy a ir a ver mañana. Y me dice sí claro. Y me manda la dirección por GPS. Aquí está la foto que siempre mandan ellos. Aquí está la foto del señor. Según es su gafet. Y su gafet pues en blanco y negro. Como una compañía muy prestigiada. Te va a dar un gafet en blanco y negro. Y ya después al final pues me dice. El Jetta ya se vendió una disculpa. Y le digo sí está bien. Y es que lo que pasa. Es que las personas si creen que es. Pues la página de Volkswagen. Y el carro para irlo a ver. Tal vez les queda de distancia 4 horas o más. Por eso es que depositan. Para que lo aparten. Y se los lleven a su casa. Pero al final no les manda nada. Por ejemplo. A mí para llegar a Puebla. Tardo aproximadamente 5 a 6 horas. Por eso es que yo quería depositar. Pero pues después me puse a pensar. Y mejor le dije a esta persona. Que yo iba a ir a ver el carro. Fue cuando me dijo que el Jetta ya se había vendido. Por eso mejor eviten comprar carros. Que les quede muy lejos. Por eso siempre traten de buscar un carro. Que no les quede tan lejos. Si se puede en la ciudad donde viven. Pues mucho mejor. Ahora si vamos a hacer la llamada. A ver que nos dice este señor. Gracias por llamar. Hace mi nuevo planta Volkswagen. Ventas. Digite 1. Reporte de pagos. 2. Rastreo de envío de vehículos. Digite 3. O espere en la línea para ser atendido por un asesor. Plantas Volkswagen. Buenas tardes. Si hola. Buenas tardes. Disculpe. Vi en la página de internet un Jetta. No se si todavía lo tengan. ¿Perdón? Vi en su página de internet un Jetta. Si me escucha. Un Jetta señor. Se lo checo. Su seguidor Alejandro Macías. De un pueblo. En Puebla. ¿Ten que tengo el visto? Me llamo Juan Marcos. Mucho gusto señor. ¿Qué año es el Jetta? ¿En qué precio lo vio? Aquí aparece que es 2018 color azul. Se lo checo. Permítame. Sí. Gracias. Si todavía está disponible el señor. Ah. Ok. Voy a pasar a verlo. Voy a recibir más información. Pues sí. Sí me interesa. Está en 170. Bueno. Aquí marca eso. No sé. Sí señor. Ese es el precio. Aquí se está celebrando la renovación. De nuestro parque vehicular. Sí. Se lo van a dar a nuestros trabajadores ejecutivos. Vehículos del año de 2001. Ajá. Estos que eran anteriormente antes de Emo. Y de su ejecutivo. Se vieron a un gran rato público. Es venta única y exclusivamente de contado. No recibimos autos a cuenta. Ni una clase de dinero sabiente. Ajá. Absolutamente todos nuestros vehículos señores están en un perfecto clave general. Son previamente checados y están realizados por escrito. Sí. Tanto demostrador como transición coronaria. Ahora es que no vendemos vehículos con problemas ni mecánicos, ni estéticos, ni legales en él. Y nuestros precios son más accesibles porque como en este remate en específico somos independientes. No cobramos ni el derecho de piso, ya que los vehículos no están ni en una sala, ni en una vitrina de exhibición, sino en nuestro parque de semineros, en la puerta número 3. Y tampoco cobramos el 16% de ida, señor. Ah, ok. Sí, está bien. ¿Y cuántos kilómetros trae? No me marca el kilometraje. Tiene 11,000 kilómetros originales comprobables. Ah, ok. También vi ese, bueno, me parece que es el mismo, pero en color negro. ¿Ese también todavía lo tienen? No, ese ya está vendido, señor. Ah, sí. Sí, nada más, entonces está disponible el azul, ¿verdad? De momento sí, señor. Ah, ok. Este, y bueno, vi en la página que dice un 10% de descuento, ¿ese ya lo tiene ese precio o todavía se le agrega? Tiene un bono de descuento extra, señor, del 10% sobre el valor de la unidad. Ah, ok. ¿Y este, en cuánto quedaría entonces? Permítame un momento, ¿sí? Sí, está bien. Es que se me corta, ¿sí me escucha bien? Sí, señor, su servidor Alejandro Masí. Dígame, ¿desea pasar a ver el vehículo? Sí, me gustaría verlo. Bueno, es que me faltan todavía ahorita 40 mil pesos. ¿Le había preguntado sobre cuánto tiempo dura el 10%? Hasta el lunes, primero de febrero, señor. ¿Los manejan mensualidades o algo así? No, señor, son ventas solo de contado. No estamos recibiendo otra cuenta y ninguna clase de financiamiento. ¿Me lo traerían hasta acá o cómo le haríamos ahí? Sí. Puede venir a verlo, señor, manejarlo, checar mecánica, específica, documento. Sí. Si es de su agrado, se firma la responsiva, se lo entrega el auto, los papeles. Ya que lo tengo en su poder, lo liquida y se lo lleva. Sí. Se entrega inmediato, señor. Ok, este, y por ejemplo, si me lo trajeran acá sin verlo, ¿también se puede? Sí, señor, si lo liquida, se le hace otro bono de descuento adicional como una recompensa por quedarse en casa y evitar la propagación del contagio. Y se le puede hacer el envío gratuito hasta su domicilio en una plataforma cama alta, y así asegurado con cobertura amplia, monitoreado vía satélite y sin ningún costo, señor, el envío es totalmente gratuito. Ah, ok. Por ejemplo, esa recompensa, ¿en cuánto me saldría el carro, entonces? Si lo compra en línea. Sí. En 135 mil, señor. Ah, está, está muy bien, entonces. ¿Ahí cómo le haría para comprarlo en línea ahí en la página? Sí. Nos deben enviar una serie de datos que tiene ambos lados, los pasaportes, para ver quién es el comprador. Sí. Un comprobante de domicilio, de dónde se va a hacer la entrega. Ajá. Su RPC para poderla facturar. Sí. Y darles la indicación de qué banco y a nombre de quién está la cuenta, de la cual realizaría su transferencia. ¿No manejan sistema de apartado? Digo, por si no consigo los 25 mil que me faltan. Si quiere, no puedo apartar, señor, con los 100 mil pesos por 30 días. Ok. En caso de que no consiguiera el dinero, ¿también me regresan el dinero? La devolución de su dinero es íntegra, señor, sin ninguna penalización. Nada más nos debe de llenar una hoja en la que dice yo, la persona tal, por medio de la presente, dirige esta carta a Volkswagen de México, o sea, Buceret, deseo declinar la compra. Este, para ir a ver el vehículo, bueno, tal vez, sí. Pero, ajá. Pero si usted viene a verlo, no le respetaría el otro bono, señor, porque lo comenté. Sí. Esto es nada más para las personas que se quedan en casa, señor, que están evitando la propagación del contagio del COVID-19. Le quedarían 153 mil, señor. Ah, ok, está bien. Bueno, pues déjeme checar entonces y le regreso la llamada, ¿sí? Sé que no estamos para servirle, no se preocupe. Gracias. 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 Gracias por ver el video.